Por todas las veces que he sufrido yo No te cuida el sino ¿Vimos la diferencia No te cuida el sino Lo que quise tu alma, lo que no te juro si te despertaron Tú no eres contada, te estoy despertando Lo que quise tu respeto pasando tu juro y feliz Lo que quise tu alma, lo que no te juro si te despertaron Tú no eres contada, yo no me molesté Tu salida, tu esposo, en esta sucia ciudad Yo no quiero vivir esto, quiero morirme ya Su salida fue preso en esta sucia ciudad Yo no sé si no, si no, quiero morir Quiero mirar, quiero mirar Ven, solo ya Soy corajosa y creyente Yo no sé si acusaré Yo no sé si acusaré Yo no sé si acusaré Yo no sé si acusaré